Muy bonito Ahí es donde pertenece En su hogar Donde siempre ha pertenecido Todo será diferente ahora ¿No vas a decir adiós, Don? Adiós jamás ¡Suscríbete al canal! ¿Oye, creíste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez Y creo que por eso éramos hermanos Porque tú también ¿Este es tu auto? ¿Mi auto? Son libres Hogar, dulce hogar ¿Cómo estás hermano? Así para quitarme ¿Puedes ir a conducir? No importa donde estés A medio kilómetro de distancia O del otro lado del mundo Lo más importante en la vida Siempre serán las personas en esta habitación Aquí Ahora Salud mi familia Salud 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 Siempre estarás conmigo Y siempre serás mi hermano ¡Suscríbete al canal! I'll see you again